¿Pero está consciente que terminando su administración, ya sin la investidura presidencial, se le van a ir con todo? Sí, van a hablar mucho de mí, pero me voy a ir muy tranquilo con mi conciencia, que eso es lo más importante, el tribunal de la conciencia. Y acerca de que me puedan perseguir, pues tampoco, porque no me voy a ir del país, y ya todo el mundo va a saber dónde voy a estar, qué me van a perseguir, ahí los voy a esperar. Y estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política, la guerra sucia, Incluso los juicios para encarcelarme, una vez en Tabasco, crearon y fabricaron como 11 delitos. Me metieron casi todo el código penal, y órdenes de aprehensión, y les dije aquí estoy, en mi casa, vengan, y no fueron. Y luego, cuando les afuero, también lo mismo, a un juez para orden de aprehensión, me fui a mi casa, y el pueblo pues me sacó a flote, me sacó adelante, ese es mi ángel de la guarda. Llevo años en esto, y tengo mi conciencia tranquila, y no voy a dar ni un paso atrás en el tiempo que me queda, ni siquiera para tomar impulso. Yo estoy aquí porque el pueblo de México decidió que se iniciara una transformación. El pueblo de México votó por nosotros, votó por mí, para desterrar la corrupción. Y mal haría, sería un acto de traición, que yo me convirtiera en cómplice de corruptos. Voy a jubilarme por completo.